Con su permiso, Presidenta. Hace prácticamente 80 días que no hacía uso de la tribuna, pero hoy se decidió conmemorar, honrar la memoria, tal vez del más grande pensador jurídico, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y uno de los más trascendentes en la historia de la humanidad, de Mariano Otero, que nació hace 205 años. Pero la manera de honrar a Mariano Otero en una legislatura que se ha decantado por hacer más efemérides que dictámenes, más efemérides que trabajo para cambiar la realidad de las personas en México, honrar a Mariano Otero significaría no solamente darle una dimensión a esa figura del amparo que quedó inscrita hace 155 años en la Constitución mexicana y que sigue siendo hoy un instrumento de defensa de los derechos fundamentales, sino que, por un lado, debemos de ser conscientes de que esa protección de derechos fundamentales se ha desvirtuado de su origen. El amparo hoy es un mecanismo de defensa no democratizado, no horizontal, no simplificado, sobre el que se han hecho un montón de recovecos legales que dificultan el acceso a la justicia para millones de mexicanas y de mexicanos. Tiene amparo quien tiene dinero para pagarlo, así de fácil. Sale de prisión quien tiene relaciones, complicidades o mecanismos de defensa. Es increíble, pero hoy, hoy se revolcaría en su tumba Mariano Otero si conociera al gobernador de Veracruz que incorporó un delito con prisión preventiva oficiosa, con prisión sin juicio, como el de ultrajes a la autoridad, que han detenido a 1.033 personas en Veracruz por ese delito y que la discusión sobre esa violación a los derechos humanos desencadenó la injusta detención de nuestro compañero José Manuel del Río Virgen. Se revolcaría en su tumba Otero si escuchara las mañaneras presidenciales y cómo se habla de quienes defienden a sus comunidades y la naturaleza a través del amparo. También se revolcaría si viera la Gaceta Parlamentaria de hoy, en donde el presidente de esta Cámara de Diputados y el presidente de la Junta de Coordinación Política, en reacción al triunfo jurídico que tuvimos con la exclusión de la permanente de Movimiento Ciudadano, en donde el Tribunal Electoral le mandató a los grupos parlamentarios que no nos reconocieron nuestro legítimo derecho, ahora quieren llevarlo a la ley, algo que es inconstitucional, que atropella los derechos fundamentales de las legisladoras y de los legisladores y confirman lo que hemos dicho aquí, el primor gobierna esta Cámara de Diputados. Por eso vamos a seguir honrando a Otero en una lucha incansable por los derechos humanos, por el acceso efectivo a la justicia y sin rendirnos. Desde nuestros espacios vamos a seguir defendiendo los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Gracias, Presidenta. Gracias.